Muy buenas a todos gente de YouTube, les habla MrRip, hoy les traigo un nuevo video jugando Rusty contra Hardskill, lo cual logramos ganar Powerplan 8-5, y nuestro mapa que fue bastante peleado, Hollow con Bomba, lo logramos ganar 8-7, al cual le lleva ganando 7-6, y logramos dar vuelta el mapa, logramos dar vuelta el juego y pudimos ganar 8-7 sin ningún problema, muy bueno el Clanware, espero que les guste, recuerden darle like y suscribirse, nos vemos hasta la próxima, hasta luego amigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!